Es una constante que vamos teniendo año a año, después de haber puesto en marcha lo que es un cuerpo de inspectores municipales, que hoy tiene 5 personas trabajando, más el juzgado municipal de faltas, 5 inspectores que tienen movilidad tanto sea de ciclomotores, motos y caminata también que se adquirió en el año que pasó, así que están técnicamente equipados porque también tienen todos los elementos necesarios como será el colímetro, inclusive radares móviles, así que se hacen todos los operativos necesarios en materia de prevención de tránsito. Muchos se hacen en conjunto y en coordinación con la fuerza policial local, tanto efectivos de la comisaría segundo como el comando radioeléctrico, se trabaja en conjunto en ese sentido, de ambos lados, nosotros el cuerpo de inspectores solicitamos el acompañamiento de la policía, como también la policía también solicita el acompañamiento de inspectores de tránsito en distintos operativos que cada uno organiza o los que se organizan conjuntamente. Y bueno, un poco es hablar de las estadísticas que realmente dicen en materia de estos operativos de tránsito que tienen que ver principalmente con labrar las actas de infracciones o la retención de los vehículos en aquellos casos que corresponden, que se les pone la remisión al corralón municipal. Y surgen números interesantes, porque cuando uno lo ve después dimensionado en el año, mira, y bueno, era una actividad interesante. Entonces fíjese que en lo que es el año 2013, es en la estadística que vamos llevando, tuvimos en los distintos operativos que se realizaron a lo largo de todo el año, 408 motos retenidas a lo largo del año, por dos motivos principales que son los que habilitan, por alcoholemia, que son unas 11 motos que se retuvieron por alcoholemia, y 397 por falta de documentación. Falta de documentación puede ser de los papeles, la moto, la falta de patente, la falta de carnet para el papel conductor o la falta de seguro. O sea, rebaja un número bastante alto. Y en autos, en automotores, tuvimos 112 vehículos retenidos y llevados a corralón. En este caso fue, por alcoholemia, 65 vehículos, mucho más alto un porcentaje que motos. 41 por falta de documentación, 5 por conducción peligrosa, y uno, en este caso, por vehículo de abandonoía pública, que también se retira. No todos están en el corralón, porque después se le abre un acta de infracción, que después una vez que abona o el antejudo municipal le falta o sigue el expediente de la multa, se puede retirar. Pero en realidad, el número es bastante alto. Y después, actas y avisos, también de infracciones varias, que son 71, que tiene que ver con otras cuestiones. El aviso es cuando no es la multa. Se avisa que está cometiendo una infracción, pero como materia preventiva, para que no se repita, se le deja un acta de aviso, o si no, la misma infracción. Y hemos tenido extinto, tanto por la venta de bebida alcohólica en lo horario no permitido, vehículos abandonados en la vía pública, arrojar agua, ramos, escombros, sacar la basura fuera de los horarios. Ahí hemos tenido mucho más actas en el año, por venta ambulante, o por reparto de folletos o ruidos molestos, también hemos tenido unos 3, 4, 6, 7 actuaciones a lo largo del año, en ese sentido. Así que, bueno, eso es todo, todo vario, el trámite, digamos, de funcionamiento del juzgado de falta y cuerpo de inspectores municipales. Y consideramos que es satisfactoria, que la gente en su mayoría va cumplimentando las normas de tránsito, ¿no? Hay una ley de tránsito que está desde el año 94, que marca las distintas obligatoriedades, el uso del casco, que la verdad que hay que reconocer que se cumple y mucho, y si uno lo ve en la calle, se ve el respeto, ya que nos hemos acostumbrado a usarlo, como si... Entonces, bueno, tenemos el desafío ahora de trabajar en lo que es el exceso de velocidad en las calles, ¿no? Que son los problemas grandes de tránsito y que son los factores que más suban para la posibilidad de un accidente, ¿no? Seguro. De hecho, en materia de tránsito, ya lo ha dicho el municipio muchas veces, lo que más cuesta es concientizar al ciudadano, ¿no? Con el casco se ha logrado en una tarea impecable que se ha hecho justamente con campañas de concientización y demás, pero ahora hay que tratar también que la gente, además del casco, cumpla justamente con lo que es el tema de los papeles de los vehículos y, bueno, con la velocidad y los controles de alcoholemia que siguen dando muchos de ellos positivos. Sí, sí, no, y ha bajado también mucho en ese sentido, se ha ido cumpliendo y se ha ido tomando conciencia en ese sentido. Creo que hoy el desafío mayor que sigue dentro de la política municipal y dentro de nuestra ciudad es la cuestión del exceso de velocidad. Además con particularidades, ¿no? Porque también tenemos una ciudad que tiene un tránsito más allá del propio, del propio tránsito de los vehículos, es el tránsito interurbano, o sea, de otras ciudades que vienen días hábiles o fines de semana que aumenta el parque automotor, ¿no? Esto también genera las posibilidades de accidentes, ¿no? Entonces, la verdad que tenemos un parque automotor amplio en la ciudad y que año a año va creciendo.